¿Estás grabando? Fuera a comer Esta es la dieta de un miller, ¿cachai? Esta es la dieta de un bachero ¿Onda? Son papas fritas, un celular penca así, igual que el mío Son como primos, ¿cachai? ¿Cuál de las dos más pencas? No, yo cacho que el miller es más penca No pues... Y esta es la... Pero se come bien siendo miller Pero graa, ¿cachai? Este era el próximo de mi viejo maricón Ah, ¿y tú ahorita voy a...? Es que me he dado cuenta que el miller, desde que lo conozco cada vez, tiene como la mandíbula más zafada Como que algo hace con la boca Pero graa, ¿te ves? La gente quiere conocer al tipo del pololo No, no, la gente no quiere ser quien soy, ¿cachai? Ya, vamos a dejarlo como el coñito ¡Claro! No, yo soy el señor T, ¿cachai? ¿Onda? ¿Quieren saber quién soy? A ver Número T Le va al lejo, le va al lejo Ahí está esta culia Te copia ¡Ahora! Ah, no!